Bueno pues aquí partiendo la rosca de reyes Vamos a ver a quien le toca el monito Vean este Pensamos que trae tres monitos No dice cuantos trae Los trae ya Adentro Ya así comprada los trae adentro Pues no sabemos cuantos trae Ahí vean ahí salió el monito Primero le salió a mi hijo y a mi chico Y veamos a ver que me van a salir los otros tres Cuando se coman estos otros pedazos Probecho Adiós